Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca y miren lo que tienen en pantalla si quieren mandarnos sus mensajes para darnos su opinión llamen o manden, manden un mensaje de whatsapp al teléfono que tienen en pantalla al 669-7286-73 y luego nuestra querida compañera Ainhoa Martínez pues leerá los mejores whatsapp y también iremos publicándolos a lo largo del programa y permítanme que presente a nuestros dos invitados que se incorporan a este programa Doña Sara, ¿cómo está usted? Bienvenida Muy buenas noches Un placer tenerla aquí Igualmente un placer estar aquí y estar esta noche ¿Había estado usted una vez en un mundo tan rojo? En un mundo tan rojo, yo siempre he estado en un mundo rojo Yo vengo del mundo rojo No tanto superficialmente, más interiormente Lo he conocido el mundo rojo Bueno, bueno, pues y con nosotros que está el fundador de la agencia Corpa un clásico del fotoperiodismo que es nuestro querido amigo Don Luis Magán ¿Cómo está Don Luis? Buenas noches, encantado de estar aquí una vez más contigo Y con tu gran programa Y sabes Jesús que fue profesor y maestro mío en la Universidad Carlos III de Madrid Y de los mejores que he tenido Hace tanto tiempo ¿Tú sabes con qué alegría venía a clase él? Como vine aquí al programa Pues sí, es que se nota, se nota Porque digamos que David es un gran alumno, aventajado de alumno Verdaderamente, verdaderamente Lo fue, lo fue, ya lo era y lo fue Pues amigos, vamos a empezar Y vamos a empezar con lo que está pasando en Murcia Porque López Miras le dice a Vox que sus votantes no entenderán que fracase esta investidura Vamos a ver el siguiente vídeo Para los ciudadanos de esta región El Grupo Popular aspira a poder alcanzar numerosos acuerdos con Vox La mayoría de los ciudadanos nos los piden Y estoy seguro de que podré contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Vox Para aquellos asuntos que resulten de interés general Pondré todo mi empeño En garantizar la gobernabilidad durante la legislatura Tomando como base La voluntad de entendimiento ya expresada Que será siempre precedida De una actitud generosa por mi parte Pues la verdad que no se le entiende mucho al señor Miras Lo normal, lo normal es que se llegue a un acuerdo de investidura Lo normal es que por ejemplo Pues lo hubiera cedido la presidencia del Parlamento de Murcia Lo hubiera mejor incluso incorporado en el gobierno Pero pedir los votos de un partido Que no es el suyo Por las buenas, por el simple hecho de pedirlos Pues no tiene mucho sentido Y además sobre todo es que hay que gobernar durante cuatro años Y esos cuatro años ¿Qué pasa? Que los primeros presupuestos Se van a quedar sin aprobar Porque no tienes un acuerdo de gobierno Con el partido de Santiago Barcal Tenemos al otro lado de Escaia Don Roberto Centeno ¿Cómo está Don Roberto? Pues iba a decir alucinado Pero la verdad es que del señor Miras Que tiene una historia detrás de él Y la propia comunidad autónoma Que tiene otra historia detrás de ello Tampoco es que me sorprenda demasiado Solo digo que si está seguro De que va a pactar con vos A base de que le den los votos gratis Estás apañado Porque Don Roberto Vamos a ser objetivos en este caso Yo no pertenezco a ningún partido político Pero si yo fuera el señor Miras Lo que intentaría llegar es un acuerdo Con el partido de Santiago Barcal No solo para que me invista en presidente Sino para poder gobernar durante cuatro años Porque si no ¿Qué va a pasar en Murcia? Si tienes un enfrentamiento Si tienes enfadado a vos A PSOE Y a Podemos No vas a poder aprobar ninguna ley ¿Por qué no se aplica el sentido común? Que es el sentido que muchas veces Le falta a estos políticos Y empiezan a hablar Porque lo de Murcia puede ser Pues casi como un auténtico cáncer Entre comillas Incluso para el señor Fijo Y para los resultados de 23J Si esto sigue así Bueno Se lo voy a explicar Don Jesús Ángel Y también A nuestros queridos telespectadores Para que entiendan La razón de la sin razón Murcia Lleva el PP gobernando Más de 30 años Más de 30 años Y Murcia Es un nido de corrupción Como no se imaginan Con el que hay que acabar Y si esta voz Hay alguna posibilidad De llegar a salir Alguna vez De esta casa del enocinio Como es hasta ahora Entonces ¿Por qué el señor Miras No quiere Quiere gobernar solo? Porque quiere Seguir Con el sistema de corrupción Que es alucinante Miren ustedes Hay 83.363 empleados públicos Que no funcionarios Porque la mayoría Son a dedo En Murcia En la época de Franco En el año 75 Había 18.000 Y ahora hay 83.000 Hay 121 empresas públicas Y ahora quieren declarar Al mar menor Como lo quiere Podemos Una institución Digamos Como una empresa pública Más Es lo mismo Que si los alemanes Quisieran que el RIN Fuera también Una empresa pública Pero claro Esto tiene su explicación Porque ahí Si la declaran Una especie De empresa pública Van a meter Una legión De enchufados Pero luego Vamos a ver Queridos amigos Están las matemáticas Este caballero Por decir algo Que ha tenido Una historia De traiciones Como no hay otra En España Porque este Pactó con Vox Que iban a gobernar Con ellos Pero luego Salieron unos traidores De ciudadanos Que yo lo viví eso Muy en primera persona Y entonces Mandaron a Vox A hacer gárgaras Por lo tanto Es una persona De la que uno No se puede fiar En absoluto Es la última persona De España De la que te podría fiar El señor Miras Entonces Este señor Por otra parte De matemáticas Andá muy flojo Porque resulta Que él tiene Tendría dos tercios De los votos Para tener la mayoría Y un tercio Lo tiene Lo tiene Vox Claro Él hace otra cuenta Dice Hombre Si solo son dos votos Dice No, no Solo son dos votos No Tú tienes que ver La totalidad de votos Que tú tienes Y la totalidad de votos Que tiene Vox Y de la totalidad De votos Son dos tercios Los que tú tienes Y un tercio Los que tiene Vox Por lo tanto A Vox Le corresponde Un tercio del gobierno De esa desgraciada Comunidad autónoma Que la han Espoleado La han Espoleado Bueno De norte a sur De sur a norte Y de arriba a bajo Que es lo que Quiere seguir haciendo Pues mira Miras Tú puedes tener Los votos Que quieras Pero te faltan dos Porque no tienes El 50 Para gobernar Tú solito Tienes que tener El 50% De los votos Más uno A ver si te enteras Miras Y no lo tienes Porque te faltan dos Contaos como tú lo cuentas Y contaos de verdad Porque hay dos tercios De los De los Murcianos Que te han votado a ti Y un tercio Que le han votado a vos Si vas A unas nuevas elecciones Lo que no entenderían Los murcianos Es que te quedarás Tú solito Gobernando Otros cuatro años Y siguiendo Con ese nido De corrupción Único En España Que es la comunidad De Murcia Eso sí que no lo entenderían Los murcianos Yo no sé Si tienes la culpa Tú O tienes la culpa Feijó O tenéis la culpa Los dos En el tema Del agua Que es clave Para esa región El señor El señor Feijó No tiene política Del agua Porque si Si habla De Por ejemplo De Castilla León Tiene una política Del agua Pero si habla De Murcia Es otra política Distinta del agua Y si habla De otra región Otra política Distinta del agua Es decir Que no tiene Política de agua En absoluto Pero ya te adelanto Una cosa Y los adelanto A todos Los Los Telespectadores Que Vox No va A pactar Si no Se le da La parte De gobierno Que le corresponde Y la parte De gobierno Que le corresponde Señor Miras Es un tercio Porque tiene Tú tienes Dos tercios De los votos Y él tiene Un tercio Dice Bueno Pero a mí Con dos Ya me bastaría Que no es así Como se hacen Las cuentas Miras Bueno Sí Queda Queda Muy claro Don Roberto Su opinión Y la verdad Que Efectivamente Vox ha dicho Que si no entra En el gobierno No va a haber Investidura Esperemos Que esto se solucione Antes del día 23 Y que no haya Y que no haya Elecciones No es mi opinión Es que esto son Matemáticas No, no Por supuesto No, pero si es que Además Es evidente Si Vox no Le apoya No se puede Investir Presidente Don Roberto Pues como siempre Maestro Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el mundo a rojo Recibe un fuerte abrazo Venga Otro para vosotros Sara ¿Qué opinas De la situación Que se está viviendo En Vox Y el Partido Popular En Murcia Y si esta situación Puede ser Digamos Una bomba de rojería Para el señor Feijó Para el 23J Es curiosa Es curiosa la situación Porque el señor Feijó Ha decidido Que el Partido Popular Aquí no ceda Ante vos Y no lleguen A un acuerdo Y a un pacto Mientras que En otras comunidades Como hemos visto Recientemente En Extremadura En Aragón En la Comunidad Valenciana O incluso En Castilla y León Han gobernado Conjuntamente Han llegado a un acuerdo Han llegado a un pacto Sin ningún tipo De problema Incluso a veces Sin ningún tipo De criterio Sin poner líneas rojas Y han dejado Han abierto Primero empezaron En Castilla y León Abriendo esas puertas A la ultraderecha Y ahora son capaces De no negar Lo que ellos decían En un primer momento Y ser cómplices De muchos argumentos Que utiliza Su líder Santiago Abascal A mí me sorprende Que sea Murcia Con López Miras A la cabeza El que sea El no a vos El que sea No vayamos A llegar muy lejos Que parece ser Que las elecciones Del 23 de julio Pueden peligrar Porque hemos visto Que no se han cortado Ni un pelo A la hora de pactar En más de 100 municipios En España Después de las elecciones Municipales Hemos visto Que cuando el Partido Popular Decía que ellos No eran negacionistas De la violencia machista Se han atrevido A pactar Con los que dicen Que la violencia No tiene género Hemos visto Que el Partido Popular Que hacía Banderar Banderaba el mensaje Y apoyaba Al colectivo LGTBI Y eso quería decir En muchos momentos Lo hemos visto También a través De sus redes sociales Ha pactado Con estos Que prefieren Quitar una bandera Y no celebrar O reivindicar un día Porque no son Homosexuales Entonces me llama mucho La atención Este pacto de Murcia Bueno yo creo Que todos los varones Después de las elecciones Autonómicas Y en gran medida También de las municipales Todos los varones Del Partido Popular Hubieran querido ser Isabel Díaz Ayuso Es decir Tener mayoría absoluta Para gobernar A su antojo Y no tener que pactar Pero señor Magán Lo normal Lo normal Es que el Partido Popular Pacte con vos Y el Partido Socialista No es nadie Para decirle Con quien tiene que pactar Puede pactar Con Filotarra Con comunistas Con cosistas Y sobre todo Teniendo en cuenta Que no tiene Mucho más margen De maniobra Para pactar con alguien Porque no va a pactar Con otros partidos Que se suponen Que son de derechas Pero que al Partido Popular Le arrinconan Como el PNV O lo que antiguamente Era Convergencia y Unión Pero en ese sentido No tienen que perder De vista Tanto el Partido Popular Como el Vox Que están jugando Una liga nacional Que va a influir Mucho En una liga internacional Es decir Tenemos Las elecciones Del 23 de julio Que hoy Si no me equivoco Han empezado La campaña electoral Oficialmente Y que Este tipo de situaciones Va a Y puede impactar En determinados votantes Que no son Militantes Ni Ni asidos Votantes Del Partido Popular Y evidentemente No son votantes Ni asidos O sea Militantes De Vox Y que tiene Es esa franja De ciudadanos españoles Que se decantan Que pueden verse Infuidos Por determinadas cosas Y esto Lo está aprovechando También Este tipo de situaciones Es la que está viviendo Murcia Y la que dio La sensación De que iba a vivir Extremadura Lo están utilizando Perfectamente No solamente El gobierno O sea No solamente El señor Sánchez Y el Partido Socialista Sino los medios afines Que están haciendo Una campaña Mucho más Mucho más dura Mucho más Exagerada Mucho más Llamativa Me refiero a los medios De comunicación Que el propio Partido Socialista Hay un mandato europeo Por encima de todo Y de las peleas De salón De estos chicos Europa ha dicho Que si España Las regiones Murcia Entre ellas Que ha pedido Unos fondos Para que esas Infraestructuras Ferroviarias Del Pleistoceno Puedan llevar A los murcianos Decentemente Allí Por donde tengan Van que ir Entre ellos La línea De alta velocidad Los fondos Europeos De desarrollo Regional Solo se van A conceder Esos miles De millones Que hay pedidos En caso De que se cumpla Que Murcia Tiene ciudades Sostenibles Que Murcia Tiene ciudades Inclusivas Que Murcia Es una región De desarrollo Económico Y que genera Empleo Y nada De esto Se está cumpliendo Entonces En primer lugar Infraestructuras Fiables Sostenibles Y de calidad No hay Segundo Lo ha dicho Nuestro anterior Colaborador Don Roberto La corrupción Sistémica De Murcia Durante décadas Durante décadas Que es que Se ha repartido Hasta el Instituto De Fomento En 2021 Ayudas De 26.000 euros Que alguno Que otro Se ha metido Al bolsillo Y no se está Investigando nada Entonces Los delitos Que hay Investigados De prevaricación Los delitos Que hay Investigados Con condenas Al anterior Presidente De la Comunidad De Murcia Pedro Antonio Sánchez El caso Auditorio Lo que les están Pidiendo Desde la oposición Desde todos los partidos Es que sanen Por el amor de Dios Esa región Porque tenemos aquí Y esto es lo más grave Que esas son las familias Queridos 27.000 familias 27.000 familias En Murcia Jesús Afectadas Por la subida Del Euribor Y que no Pueden llegar A fin de mes Y que se supone Que este señor Que tenemos ahí López Miras Les va a ayudar Están aprobadas Las ayudas Pero no llegan No llegan Entonces Están viendo a ver Que sí Que no pacto Que sí Cuando tienen Al pueblo murciano Pidiendo Árnica Diciendo Señores Pónganse A solucionar Esta región Que es De las que está Más damnificada Por la crisis De toda España El mismo caso Extremadura Que hablábamos El otro día Contigo Hombre Ya está bien Ya está bien Pues ya está bien Bueno Quería decir algo Muy rápido Sí me gustaría Hacer una pequeña Diferencia Gobernar No es lo mismo Que pactar Es decir El Partido Socialista Nunca ha gobernado Con Bildu Ha pactado leyes Como puede pactar No me hagas Cambios de opinión No, no Pero es verdad Es cierto Después de las municipales Jesús Ha pasado una cosa Que es que Gobiernos de Bildu Y el Partido Socialista Ha habido cero Y el Partido Popular Y gobiernos con Vox Ha habido cientos Entonces En la comunidad de Navarra Si Vite Va a pactar con Bildu Y a pactar con Bildu No han gobernado Nunca ha gobernado Bildu con el Partido Socialista No han gobernado ¿Cómo llegó Sánchez Al gobierno? Pero no forman parte Del gobierno Es decir Tú puedes apoyar Igual que puedes apoyar Una ley Si Bildu directamente Condicionaba El gobierno de España Desde fuera Pero No, no Pero es decir Que tú decidas aprobar Por ejemplo La reforma laboral O la ley de eutanasia Y que cuentes Con el apoyo De los distintos grupos De los filotarras De los distintos grupos Parlamentarios Y demócratas Que han sido elegidos ¿Usted cree que Bildu es demócrata? Yo creo que todos los grupos parlamentarios Sea el que sea Que están representando Un partido que defiende a una banda terrorista Es un partido demócrata Un partido que está representando A una parte de la ciudadanía Sea la que sea A mí me gusta más o menos Porque mi opinión de Bildu Decía Tribunal Supremo Que era el brazo político De ETA Personalmente Mi opinión de Bildu Es No la voy a mostrar Pero lógicamente Entonces si unas personas Están votando A un partido Y es demócratamente elegido Y representado En el Congreso Se han salvado muchas personas No, no, no Se han salvado Pero ojalá Tuviésemos Una derecha O una oposición Que fuese consciente De lo que está pasando Por ejemplo El Partido Popular Ha sido el que Gracias al Partido Popular Gracias a Casero No, se ha podido cambiar La ley del sí y el sí Gracias al Partido Popular Y gracias a Casero Si no seguirían saliendo Más violadores Por un engendro de ley Que perjudica a las mujeres Un gobierno que dice Que defiende a las mujeres Y saca a los violadores Más reincidentes Y más perniciosos de la sociedad A la calle A esa cabida 117 117 el 98% va a recibir ¿Eso es apoyar a las mujeres? Bueno, apoyo a las mujeres Es principalmente No negar una violencia Como es la violencia No, apoyo a las mujeres Es tener a los violadores ¿Qué es lo que nos está asesinando? Tener a los violadores En la cárcel y no en la calle Eso es apoyo a las mujeres Pero hemos visto Con Alberto Casero Como si salió Esta reforma laboral Adelante O sea que gracias A este Partido Popular Y afijó Que ha reconocido Recientemente Como no iba a derogarla Sí, es verdad Es probable Que lo que sostiene Sánchez El presidente De que no ha gobernado Con Bildu Pero ha gobernado Gracias a Bildu Es sorprendente Ahora lo oculta Y lógicamente En campaña electoral Porque puede perjudicarle Pero es sorprendente Y a todos nos sorprendió Por lo menos a mí Muy desagradablemente Que por ejemplo Una ley Que para el gobierno Para este gobierno El gobierno El gobierno del señor Sánchez Era una ley Una de las claves Digamos un poco De su mandato Que fue la ley de la vivienda Que la presentasen El partido De E.H. Bildu Y Esquerra Republicana En el Parlamento Es decir Eso sorprende Molesta E irrita Teniendo en cuenta Los orígenes De este partido No podemos olvidarlos Y no podemos olvidar La provocación Que supuso Para la campaña electoral Anterior Que en las listas electorales Fueran No sé si llegaron a ser ¿Cuántos eran? ¿Cincuenta? ¿Sesenta? ¿Trenta? ¿Cuánto? Cuarenta y seis Cuarenta y seis Bueno, la portadora de Bildu Estaba condenada Por colaborar con ETA Que estaban Diez de ellos Condenados por Hechos de O sea, por delitos de sangre En las listas de E.H. Bildu No se cortan un pelo A mí me parece eso Que tendría que Hacérselo mirar El presidente de gobierno Vamos a cambiar de tema Amigos Porque quiero leer Esta noticia Que es muy impresionante Dice La CNMC Usa en secreto Un software policial israelí Para clonar móviles De empresarios Atención Dice que la Comisión Nacional De los Mercados Y la Competencia Utiliza con carácter secreto Un software policial Para clonar dispositivos móviles Se trata del sistema UFET 4PC Desarrollado por la empresa israelí Celebrity Una sofisticada herramienta Informática forense Que la Policía Nacional Y la Guardia Civil Usan para clonar Los dispositivos móviles De las personas investigadas En causas judiciales Siempre con autorización previa De un juez Sin embargo La CNMC Se niega a dar detalles Sobre el uso Que está haciendo De esta tecnología En sus inspecciones A empresas y directivos Según consta En un reciente resolución Del Consejo De Transparencia Y Buen Gobierno Y confirman fuertes De la regulación Según la OJETI Señor David Esto es muy grave O sea Que te coja Un organismo del gobierno Y que te clone El móvil Y bueno Si es una autorización judicial Vale Pero es que No lo están diciendo Es muy grave Es muy grave Porque además La solicitud De información Y la solicitud De estas reclamaciones De una asociación Que es la Asociación Para la Prevención Y Estudios De Delitos Abusos Y Negligencias En Informática Y Comunicaciones Avanzadas Y han tenido ellos Que levantar la niebre Porque son un conjunto De peritos forenses Unos informáticos Muy especializados Que han alertado De lo siguiente Por eso me parece Extraordinariamente grave Esta Celebrity Esta O Celebrite Que es la empresa Israelí que tú señalas Resulta que En la inmensa mayoría De los casos Extrae los datos móviles De forma ilegal Es decir El monitoreo Que ha llevado Esta asociación De peritos informáticos Ha presentado Ante el Consejo De Transparencia Un informe Muy preocupante Donde dice Que esta tecnología Permite extraer De forma indiscriminada Información De dispositivos Sin autorización Judicial Mensajes Documentos De terceras personas Y de corporaciones Enteras Y que están Obligados Por la ley De transparencia La CNMC Comisión Nacional De mercado De competencia A decir Donde va a parar Todo esto Y que uso Se hace de eso Al margen De los casos Judiciales Que estén abiertos Y me parece Extraordinariamente grave Porque resulta Que tenemos Ese organismo Ocultando datos A transparencia A transparencia Que es sagrada Lo cual Pues no deja De ser Bastante Perplejo Pero bueno Como vivimos En este país De cuchufleta Pandereta Pues todo puede pasar Parece mortadela Y Filemón Y Filemón En la tía Después de Después de La secuestra De Tezano Todo es posible No sé Es surrealista Pero es muy preocupante Es muy preocupante Doña Sara Bueno Estas noticias No dejan de sorprendernos Porque todas las semanas Vemos algo así Al final Yo creo que Los ciudadanos Cada vez Se sienten más inseguros Con lo que pueda pasar Porque Ya lo vemos En el día a día Incluso En nuestras propias Redes sociales Que parece que Seamos algo O intentamos Que algo se cumpla A esos días Y te sale un anuncio De lo que necesitabas O estabas pensando Entonces te sientes Vigilado Te sientes escuchado Sientes Oye A ver si algo está pasando Pero Creo que nos estamos Acostumbrando a esto Y puede ser peligroso Puede ser peligroso Llegar A controlar O O descuidar La libertad Y la seguridad Individual De cada uno La verdad que os digo O sea Mi teléfono Dejó de funcionar El El altavoz De repente Ahora ya me funciona Seguramente Que me han metido Aquí el software Tienen pinchado Seguramente Lo tengo pinchado Si no te pinchan El teléfono No eres nadie No eres nadie Exactamente O sea que hace el favor De que te lo pinchen Y estar satisfecho De que sea así Esto es muy peligroso Primeramente Tenemos que felicitar A los israelitas Porque son Son unos cracks En el mundo De la infiltración Y del espionaje A todos los niveles Porque teníamos Hace meses Una noticia Referida También Al control De los móviles Incluso del gobierno español Y el caso Del Marruecos Y esas cosas Pero en este caso A mi lo que me sorprende Primero Que las víctimas Que son los empresarios Que inmediatamente Se deben de quejar Y deben de pedir Explicaciones A esta institución Una institución Que yo no sé Entiendo que lo haría O si es realmente La noticia Se confirma Que lo haría Para ver si existía En el mundo empresarial Algún tipo De acciones Delictivas Pero eso lo haga El señor Marlaska Y lo haga El ministro del interior O lo haga La guardia civil Pero la comisión Nacional De la competencia Me parece absolutamente Inconcebible Exactamente Inconcebible Es lo suficientemente Preocupante Y grave Y sobre todo Quien tiene que pedir Explicaciones No solamente A los ciudadanos Sino a los empresarios ¿Sabéis por qué? Porque Transparencia Les ha pedido En un plazo De diez días Que les digan Qué acciones judiciales Han emprendido Con esos datos Y no han contestado Pues amigos Vamos a continuar Porque la semana pasada Le adelantamos ya esta noticia Pero esto va para adelante Dice El Iaño y el testigo Que confesó la entrega De 300 millones de pesetas Atención Deprisa A Garzón Mantienen un careo Ante el juez Dice el abogado Javier Gómez de Iaño Y el catedrático De Derecho Procesal Manuel Lozano Han protagonizado Este jueves Un careo Ante el titular Del juzgado central De instrucción Número 6 De la audiencia nacional Manuel García Castellejón En el marco Del caso Sojecable Que forma parte De la macrocausa Del comisario José Manuel Villarejo Manuel Lozano Fue citado Por el instructor Para declarar En calidad de testigo Tras haber confesado A Gómez de Iaño En el 2015 Haber entregado Atención Supuestamente 300 millones De pesetas A Baltasar Garzón Procedentes Del grupo Prisa Tras asumir Este el caso Sojecable Pues Habrá dicho Este señor Que no lo No lo ha visto Pero para que ustedes Se hagan idea El caso Sojecable El jueves Medellano Íntimo amigo De Juez Garzón Llevaba este caso Porque en su momento Canal Plus Cuando ponían Un dispositivo En las casas Se dejaba un depósito Por el dispositivo Entonces Que lo que hacía Supuestamente Presuntamente El señor Polanco Y Cebrián Pues esos depósitos Lo utilizaban Cosa que no podían hacerlo Que lo que Hicieron estos señores Hacer Recursar Al juez Eliaño Y con Como en ese momento Estaba el tribunal Supremo Controlado por García Lopo Pues el juez Eliaño Se fue Fuera del caso De hecho Fue condenado Y luego Indultado Y cogió el caso El señor Garzón Que absorbió Tanto a Cebrián Como a Polanco Y por eso El grupo Prisa Pues se pudo salvar Si no hubiera Directamente Desaparecido Pero Esto es muy grave Si le han dado Al señor Garzón 300 millones De pesetas Y es verdad Que el señor Garzón Íntimo amigo Del señor Liaño Hasta entonces Actuó de una forma Muy sospechosa Favoreciendo Los postulados De Polanco Y Cebrián Que era un poco Lo que pretendían Sacar a Liaño Que era el perro de presa Del caso Y meter a un juez Pues más cercanos a ellos Como luego se ha demostrado Bueno Esto es curioso Porque Estamos remontándonos Al caso Sojecable De cuando Tú lo has dicho muy bien Empezaban a Funcionar Todos los sistemas Interactivos Y de la televisión Digital en España O sea Fíjate La de años Que han transcurrido Estábamos hablando Del año 89 Cuando esto empieza A funcionar Y después ¿Te acuerdas del Canal Plus Que salían Las rayitas? Salían las rayitas Salvo para los ricos Que podían pagar Canal Plus Y la gente Lo veía Las películas Correitas Por lo visto Los viernes Había máxima audiencia Había máxima audiencia Bueno El caso es que Es curioso Que todavía esto Siga coleando Porque fíjate Que efectivamente Apartaron a Gómez de Liaño Y hay una Hay un dictamen Del Tribunal Europeo De Derechos Humanos Que llega a decir Que Liaño No tuvo Un juicio Independiente E imparcial Es decir Que es un caso Construido A favor Evidentemente Del grupo El anterior grupo Sojecable Y que todos Conocemos Prisa En vida De Polanco Con los disgustazos Que le costaron A Gómez de Liaño Entonces Evidentemente La forma en que se cierra Un caso De apropiación Indebida Que tú acabas De decir Que es el dinero De los descodificadores Los depósitos De los clientes No se podían tocar Y estos señores Presuntamente Utilizaban esos depósitos Para hacer otro tipo De operaciones Y eso se llama Apropiación indebida En derecho Por lo tanto Pero para el señor Garzón Se llamaba 300 millones Pues sí Presuntamente Presuntamente Efectivamente Lo curioso es que En la audiencia nacional El principal testigo Que es lo que estábamos Comentando antes Ha vacilado Y se ha roto O sea Esa pata De la argumentación Donde iba a testificar Precisamente Para aclarar la situación Pues según los testimonios Y las primeras declaraciones No ha habido Tal aclaración Y eso es lo malo Que todavía Se siguen tapando Y escondiendo Unos a otros En ese caso Donde efectivamente Ganaron muchos Y mucho dinero Y muchísimo dinero Muchísimo dinero Hay que recordar Que después de esto Viene la fusión Entre Vía Digital Exactamente Y Canal Plus Y de ahí nace El actual Movistar Eso es Sara Sí Es verdad Que el testigo No parece ya Del todo fiable En esta presunta Trama Que podríamos llamar Trama de corrupción Porque al final Comprar a un juez Comprar la justicia Siempre es una Prama presunta O no Cuando lo determine Así la propia justicia De corrupción Es un error Porque al final Lo que percibe El ciudadano Lo que percibe El oyente En este caso De la radio O el espectador De las noticias Es que absolutamente Todo se puede comprar Absolutamente Todo se puede pagar Y cuando la justicia De manera individual Tú te enfrentas A ella O afrontas Un juicio O incluso Como ciudadano Clase media Digamos No puedes Comprar un juez No es tan fácil El acceso De que un juez O que la resolución Que vaya a llevar a cabo Estés de acuerdo Con ella Pero es verdad Que hay que recordar Que esto todo Es presuntamente Que el testigo No es fiable Hay que recordar También Que no sería La primera vez Que aparezca Una persona Que quiere cargar Su medio de comunicación Y decir Esto no Esto son unos corruptos Estos no hacen periodismo De verdad O esto está pasando Y luego resulta Que no era así Quiero poner en duda Sobre todo Por la labor Que hacen grandes periodistas Dentro del grupo Prisa Yo viví ese Ese caso El caso Sánchez Cable Siendo Siendo trabajador Del grupo Prisa Yo trabajaba En el diario País En aquel momento Y la verdad Es que se vivió Sobre todo Por parte De don Jesús De Polanco Como una Un ataque personal Un ataque personal Al grupo Y un ataque personal A él mismo Y al señor Cebrián Es cierto que Era una Interpretación De una situación Empresarial Es verdad Que eran depósitos De 15.000 pesetas De la época Para hacerte Darte de alta En Canal Plus Y que eso se utilizaba O se llegó a utilizar Y año Fue Como bien dice Jesús Ángel Un perro de presa En los primeros En los primeros trámites Del caso Yo creo que en el 97 Si no me equivoco Gobernaba Aznar Y el grupo Prisa Lo considera Un ataque directo Del gobierno De Aznar Contra el grupo Por su evidente Postura De apoyo A los gobiernos De Felipe González Y al socialismo Y tal Se vivieron De una manera Muy traumática Aquellos momentos Y es verdad Que había la sensación De que podía terminar Don Jesús de Polanco En la cárcel Yo lo que quiero recordar Ahora con esta situación Es que a mí me parece Penoso Tristísimo De verdad Me parece tristísimo La imagen Del señor Garzón Yo tuve la suerte De que cuando él sale Cuando él era un juez Y le pide El presidente Felipe González Que se incorpore A las listas electorales Del Partido Socialista Creyendo El señor Garzón Que iba a ser Ministro de Justicia Se incorpora Y luego no alcanza Digamos un poco Las expectativas Que tiene Y dura muy poco En el gobierno Y se pasa A pelear Clara y conscientemente Yo tuve la suerte De hacerle la primera entrevista Le hicimos en exclusiva Para el diario El País Y me pareció Indefectiblemente Un sujeto Muy turbio Desafortunadamente Muy turbio Desgraciadamente El tiempo me ha dado la razón Cuando ha sido un gran juez Porque hizo algo Que era inesperado Fue el tipo Que metió Perdón Fue el juez Que metió en la cárcel Durante una temporada Bueno No en la cárcel exactamente Pero le estuvo Condicionando El retorno Del señor Pinochet A Chile En Londres Gracias a una actuación Del señor Garzón Yo creo que el señor Garzón Su experiencia política Del vínculo Que tuvo Con el Partido Socialista Le torció De tal manera Que ha llegado A alcanzar Pues los grados De Personaje turbio Con sus relaciones En Argentina Con la señora Kirchner El abogado De la narcodistadura De Venezuela Maduro Que es una pena Que la han condenado Por prevaricación Exactamente Y luego su relación Con nuestra fiscal general Bueno nuestra ministra De justicia Y posterior nuestra fiscal Es un personaje Que desafortunadamente Conoce mucho Mucho Y está muy bien Posicionado Para tener una información Absolutamente privilegiada No solamente con De Araujo Sino en este tramo Pero desafortunadamente Es un personaje Desde el punto de vista Que se torció Hace mucho tiempo Pues amigos Vamos a continuar Porque miren Lo que dice Esta noticia Dice Macarena Olona Arranca la campaña En la sala Rodeada de las señoritas Del club Ahí la tenemos Dice La formación política Caminando juntos Ha convocado a los medios De comunicación Este jueves A una rueda de prensa Sin precedentes En el marco del inicio De la campaña electoral Sara ¿Qué opinas de esto? Lo de Macarena Olona No sé en qué momento Empezó a dejar De ser un chiste Porque yo Fíjate Es lo que menos Me preocupa El 23J Lógicamente Veo muy difícil Que la señora Olona Saque algún tipo De representación En las diferentes ciudades Donde se presenta Es muy difícil Y además Creo que Esta pre-campaña Que está haciendo Que estamos viendo En las diferentes ruedas De prensa A través de sus redes sociales No Le está haciendo Flaco favor Porque vemos Que cada día Busca un nuevo aliado En el partido Y no deja clara Una posición Esta señora Hace nada Negaba la violencia Luego ahora Es amiga De las prostitutas Y quiere caminar Con ellas Luego De repente Un día ¿Con cuál te quedarías? ¿Con la actual O con la de antes? No lo sé Es una personalidad Múltiple Es Macarena Te puede sorprender Un día Puede ser Team Pablo Motos Y otro día Team Ángels Barceló A lo mejor Está ahí un poco Yo creo que Lo que necesita Es parar Descansar A todos nos viene bien Y sobre todo A los que estamos Recibiendo Cada noticia suya Pues amigos Vamos a continuar Vamos a continuar Con esta noticia Dice Algo prepara El Papa Francisco A ver si no lo ponen En pantalla Bueno Ahí lo tenemos Dice La oficina de prensa De la sala De la sexta sede En un correo electrónico Del 5 de julio Describió la reunión Como una audiencia Privada Con el presidente De Clinton Y su delegación Proporcionó fotos Pero ninguna otra Información Dice Tras el encuentro El Papa Francisco Saludó a la delegación Que acompañaba a Clinton El grupo incluía Al yerno del presidente Y al antiguo compañero De cuarto De Clinton En Oxford Quien se desempeñó Como su secretario De estado En la administración Clinton El actual embajado De Estados Unidos Ante la santa sede No estuvo Ni siquiera presente Dijo la oficina De Clinton La CNA Buscó comentarios De la Open Society Foundation Pero no recibió Una respuesta Por publicación La fundación de Soros Y sus grupos aliados Han financiado esfuerzos Para legalizar El aborto En Irlanda Polonia México Y otros países Tradicionalmente católicos La red Soros La red Soros También ha financiado Esfuerzos Para cambiar La prioridad política De los católicos De los Estados Unidos Y aprobar una legislación Fuertemente a favor Del aborto Como una medida electoral De Michigan Para aclarar el aborto Como un derecho constitucional Alex Soros De 37 años Le dijo al Wall Street Journal El pasado mes Que es más político Que su padre Y que plantea Enfocar más En política interna De los Estados Unidos El derecho al voto Y al aborto Están entre sus causas El Papa Ha recibido A Clinton Y a Soros Jr En el hotel De Santa Marta En el Vaticano Donde se hospeda A pesar de que El Vaticano Publicó que Jorge María Begoglio Estaría de vacaciones Todo el mes de julio Y no tendría Audiencias privadas Ni otras funciones Este hace una excepción Para sus amigos Atención Sus amigos Los Clinton Y los Soros Señor David ¿Qué opina usted Que el Papa Montonero Se reúna En secreto Con Soros Y Clinton Y además Sobre todo Un señor Que promueve Todo lo contrario Que defiende La iglesia católica Que es el señor Soros Y su padre Hay una cosa Aquí interesante Que es Claro Una audiencia privada A ese nivel Ya no es tan privada Quiero decir Que si te acaban De ungir Como el heredero Del imperio Soros Y eres Alexander Soros Y tienes Una misión Ideológica Empresarial Geopolítica Al más alto nivel Siendo El Papa Francisco Tienes que tener En cuenta De que No puedes contestar A la prensa A todos los periodistas Porque es que Se han dirigido Todos al gabinete De prensa Del Vaticano Preguntando Preguntando Su santidad De que han estado Hablando Por supuesto Bill Clinton Un expresidente Del gobierno De los Estados Unidos Reunido También Con El Papa Francisco Tienes que dar Mucho más Que un titular De que hemos hablado De la paz Porque de la paz Podemos hablar Nosotros Un grupo de amigos Y tal Pero estamos hablando Del Vaticano Por lo tanto Por lo tanto Me parece a mí Que el criterio De transparencia Prima Y aunque haya sido Una visita Privada Ante esos Dos pesos Pesados De la escena Geopolítica Internacional Creo que Lo mínimo Lo mínimo Es que se nos cuente O se nos cuente De que se ha hablado Porque claro Las Es un momento Insisto Muy especial Para la familia Soros Precisamente Y además Que coincidencia Nada más Ser nombrado Presidente del Imperio Soros El hijo Que pasa Que la primera visita Que haces Es al Papa Francisco Para qué Luego además La Open Society Foundation De Soros Y la segunda El señor Sánchez Y la segunda La Open Society De Soros Está Bueno Haciendo muchísimas Acciones Está influyendo Muchísimo En Washington Está buscando Un voto También favorable A ciertos Presupuestos Ideológicos De Soros Y ya sabemos Por las élites Del poder Cuando estábamos En la universidad Querido Luis Que decía Charles Wright Mills Que todos Se organizan Por grandes élites Del poder Que es una minoría Que controlan Los destinos Del mundo Para nuestra desgracia Entonces A favor A favor de sus intereses Y no precisamente A favor De los intereses De la mayoría De la ciudadanía Entonces Es muy importante Que un personaje Como Soros Se le haga Un monitoreo Y se nos diga De qué ha hablado Con su santidad En mi opinión Muy rápido Muy rápido Con este tema Bueno yo pienso Que ser papa En el siglo XXI Es muy difícil Muy complicado Tremendamente complicado Una época En donde hay tantísima información Donde hay tantísimos medios Pero tienes un gabinete Luis Un gabinete Perdona Que gana un potosí Perdona Estuvo también reunido Con el señor Díaz-Canel Presidente de Cuba Pocas semanas antes O pocos días antes Y tampoco se transmitió O sea tampoco Se divulgó Digamos un poco Los contenidos Yo creo que el papa Por respeto Hacia El papa siempre está Este papa en concreto Está en tela de juicio Probablemente por los sectores Más conservadores En España Tenemos los Los cardenales Que él ha nombrado Están permanentemente En la diana De los sectores más conservadores De este país Pero Y ciertamente Tiene un papel Muy complicado Pero solamente una cosa En sí La política vaticana Es eso Que no transmite No traslada En gran medida Esas informaciones A la ciudadanía No es transparente Nunca lo ha sido Ni lo será Salvo cuando llega Llega el papa Y libremente Libertivamente Expresa lo que quiere Hasta por el pasillo De los aviones Pero tú sabes Lo que habló El señor Su santidad Habló con Yolanda Díaz Cuando le fue a visitar ¿Tú sabes lo que habló? No No lo sabemos Porque la política Del Vaticano Es eso Es decir Ellos Es una política Terrena O sea Terrestre Terrena Pero en un ámbito Espiritual Él lo que hace Lo que dice Lo que mantiene Son las tesis De la iglesia católica Actualmente Está a favor de la vida Como lo sigue haciendo Permanentemente Este papa Aunque se encuentre Con el señor Soros Y probablemente Con personas Que no tengan Nada que ver Con sus Criterios Intelectuales Muy rápido Sí No sabemos Lo que habló Con Yolanda Díaz Pero sí sabemos Lo que le dijo Es una conspiración No todos Van a estar conspirando Yo creo Que el papa Puede tener Sus reuniones Y que Como decía El compañero Al final No todo se televisa Son reuniones privadas Que tienes un titular Tienes una información Tienes el encuentro Y ya Pues vamos a recomendar Al papa Francisco Para ver si nos cuenta Sus reuniones Con el hijo de Soros Di Becol Amigos Para el papa Francisco El principal riesgo De tener alto el colesterol Son las enfermedades Cardiovasculares Hay ciertos factores Que aumentan el riesgo De padecerlas Algunos no son modificables Como nuestra edad O los antecedentes familiares Pero en otros Lo que sí podemos actuar Por ejemplo Haciendo ejercicio O dieta Di Becol Forte De Mundo Natural Es un complemento alimenticio Que incorpora La coecima Q10 El estrato de cardomariano Así como La levadura de arroz rojo Y también Citoesteroles vegetales Concentrados Que contribuyen A mantener niveles Normales de colesterol sanguíneo Di Becol Forte De Mundo Natural De venta en parafarmacias O tiendas especializadas O llamando al 91446000 O en Parafarmaciamundonatural.es Amigos Nos vamos a publicidad Y va a venir Don José Antonio Vera Que ya nos está esperando Para hablarnos De lo que ha pasado En Francia Atención Tres muertos Y más de 3600 detenidos El balance De la insolvación Magri En Francia Todo esto Después de la publicidad No se vayan Porque si no Nadie Nadie se lo va a contar Hotel Las Dunas Un lugar mágico En el corazón De la Costa del Sol En primera línea De mar Situado en un oasis De armonía Tranquilidad Enfocado en la salud Y bienestar De nuestros huéspedes Desconecta del estrés Y la monotonía Del día a día Estancias con programas Exclusivos Y personalizados De salud Rejuvenecimiento Y control del peso Elegancia Elegancia Y bienestar Junto al mar Sin renunciar A la actividad Y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo De toda la Costa del Sol Bullseguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Bullseguridad Con el mundo al rojo Economics Un programa en Distrito TV Donde tendrás acceso A las últimas novedades En mercados Empresa Economía Para España Y el resto del mundo Un programa de economía Hecho por economistas En Distrito TV Todos los martes A las 21 horas No te lo pierdas Naturhaus Naturhaus es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia En nutrición Y dietética